Hoy corté una flor Esperando a mi amor Presurosa la gente pasaba Corría y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo Que niña y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio Tu mirada y la mía Nos iremos charlando Por las calles vacías Nos iremos besando Por esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando te conocía Como jugaba el viento Con tu pelo de niña Y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor Le diré tantas cosas O quizás simplemente Le regale una rosa Nos iremos charlando Por esas calles vacías Nos iremos besando Por esas calles vacías Y sabrán que te quiero Esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Le regale una rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Seguramente lo mejor será la rosa O quizás simplemente Me regale una rosa Y nos iremos charlando Por esas calles vacías Y nos iremos besando Por esas calles vacías O quizás simplemente Me regale una rosa